La Fiscalía, en su rol de investigadora, tiene que recopilar toda la información para presentarlo ante un tribunal. La importancia de la identificación de las especies en Fiscalía tiene relación con aquellas que se presentan en juicios. Básicamente, si la especie no está en juicio, no se puede llevar a cabo. La problemática era cuando se tenía que enviar una especie a peritaje o prueba y no se encontraba. Dos o tres funcionarios se dedicaban exclusivamente a hacer la búsqueda de la especie dentro de una bodega de 125.000 especies. Cebra es una empresa líder en el mercado en cómputo móvil, escáner e impresora de código de barra, que sumado a software y soluciones, entrega visibilidad a las empresas en tiempo real. ¿Qué significa esto? Nuestras soluciones perciben la información de los activos, luego los datos se analizan, el uso, la ubicación, etc. Y luego generamos conocimiento proactivo que entrega a las empresas visibilidad en tiempo real. Logramos interpretar las necesidades que tenía, que era registrar el número único de especies, En esto consiste la captura de la información a través de RFID, como la búsqueda de ellas en las bodegas de la fiscalía. Dado el conocimiento que tenemos de RFID, el desarrollo no fue más allá de una semana y la implementación prácticamente fue en el día. El concepto es que Demarca siempre está cerca de nuestro cliente, dándole apoyo en todo momento. Obtuvimos una importante disminución en el tiempo de búsqueda. Eso antiguamente nos tomaba media jornada por funcionario, cuando una especie estaba perdida. Ahora con esta solución de Demarca y Cebra nos toma solamente un par de minutos. Cebra cuenta con el porfolio más completo en la industria. Y esto incluye el porfolio de RFID, antenas, lectores, escáneres e impresoras. Es por esta razón que Cebra junto a Demarca pudieron implementar un proyecto en fiscalía que incluye estos equipos. Se escogió a Demarca y Cebra por ser partner y permitirnos tener un ambiente de confianza donde desarrollar el proyecto. También nos han dado el respaldo necesario con capacitaciones, con una post-venta sin ningún problema. Demarca en los tiempos actuales tiene como objetivo hacer trazabilidad con gestión. Esto significa que además de codificar, queremos saber qué es lo que se está leyendo en cada uno de sus procesos de forma de que esto sea un elemento de gestión. El nivel de satisfacción hoy día es un 100%. Frente a pérdidas hemos encontrado absolutamente todo en forma rápida y oportuna como lo requieren nuestros funcionarios.